Muy buenas friquicillos de laverno, bienvenidos a un nuevo vídeo de Razi enseñando fricadas Hoy no estoy en la friquicueva, estoy en mi habitación de directos porque realmente estoy en directo Es la primera vez en mi vida que estoy haciendo una especie de híbrido entre directo y vídeo para youtube Lo estoy grabando como si esto fuese un vídeo de los que grabo para subir a youtube Pero realmente estoy en directo, ahora mismo me están 50 personas mirando con cara de ¿Qué hace este gilipollas? Pues aquí estoy haciendo gilipollas Hoy pues eso, voy a hacer un vídeo enseñando unas pocas fricadas que me he comprado Hoy como unboxing tengo 3, pero quiero aprovechar para enseñaros también unas pocas Que he ido enseñando en directos anteriores, pero los que no veis mis directos, que sé que os sois muchos Y sois hijos de puta, pues os los voy a enseñar también Y aprovecho para recordaros que me podéis ver en directo, joder, que hago directos muchas noches Y los sábados, noche, hora japonesa, hago directos muy divertidos En fin, pues mira, ya las estáis viendo un poquito aquí, ¿vale? Pero las últimas fricadas que he ido comprando, por ejemplo Han sido la prota del Little Nick Morris, que está súper mona Me salió solo por mil yenes, mirad que bonita, que bonita Que bonita está el otro, el del 2, que también lo quiero Aunque no he jugado al 2 todavía, pero la figura está muy molona Me la pillaré tarde o temprano También podréis ver por aquí el Daruma, no, esto no Podréis ver por aquí una Dragon Ball Me compré una más, ya tenía una realmente Me compré la de 6 estrellas, tamaño real O sea, tengo todas en versión pequeñita Pero también de estas tengo ya dos No es que tenga pensado comprarme las 7, pero bueno Si las voy encontrando baratitas Estaba también creo que por unos mil yenes, más o menos Esto no me acuerdo Creo que esto tampoco lo había enseñado en vídeo normal Me compré la familia completa de Shin Chan En modo foto, fototípica Están súper monos No soy especialmente fan de Shin Chan Pero bueno, es que no tenía nada de Shin Chan Y bueno, para mi friki cueva, pues Cualquier anime mítico, típico o clásico Vamos a decir, también me gusta tener algo Y la verdad es que toda la familia juntita están súper monos Creo que también me valieron más o menos mil yenes cada pack Venían estos dos juntos Y estos dos juntos O sea que bueno, bastante baratitos también Y este Eva lo tengo hace un huevo Pero creo que es Este es el juego que estamos jugando ahora Este creo que No os lo había llegado a enseñar tampoco para en Youtube Vale, me compré este pedazo Eva Que también me salió súper barato Creo que por unos dos mil yenes quizá Es epiquísimo, es enorme, es gigantesco Tiene frases míticas de la serie aquí Y la verdad es que me flipó Este desde el principio Lo tengo desde hace ya meses aquí Lo tengo aquí para que nos haga compañía en los directos En fin Hostia, y la más importante de todas Joder La mejor waifu de la historia de la humanidad Esta me la compré la semana pasada Que la enseñé en directo Que tiene como sorpresa Que si la miras por aquí Pues se le ven las braguillas rojas Que lo flipas Braguillas rojas A ver, está en posiciones Es que me la puse aquí arriba posta Para ver braguitas cada cinco minutos Porque es que está en posición perfecta Para que si la pones un poco alta La estás todo el rato viendo las bragas Mientras ella te dice Ven para acá niño Ven para acá O sea, más cochina no puede ser Marín Marín, que eres una cochina Esta me valió 1500 yen Unos 10, 11 eurillos a día de hoy O sea que también La verdad es que bastante baratilla Y la tengo aquí para ver bragas Todos los días de mi vida Ya que mi señora esposa no me enseña las bragas Pues se las veo a una waifu de plástico Dicho esto Ahora sí, os puedo enseñar Las cositas nuevas que me he comprado Me compré ayer Un par de cositas Más otra Una figura gigante Epiquísima Que me he pagado mucho por ella Esa la dejamos para el final Vamos a empezar Por las dos cositas Medianas Primero Una pequeñita Que me moló mucho encontrar La prota de Golden Kamui Hace poco me había Me había pillado al prota Y Esta la veía siempre Por unos 1500 yen Y siempre dije Cuando la vea por unos 1000 Me la llevo ¡Bicho! Pues Me la encontré Por 500 yenes En plan En plástico ¿No? Sin caja Hostia O sea Yo hubiese pagado 1000 por esta 500 yenes A día de hoy Son 2 euros 2 euros y medio Para que os hagáis una idea ¿Vale? Como siempre La magia japonesa De mirar mucho Esperar mucho A llegar al gran A la gran compra definitiva Y joder De estar en todas las tiendas A 1500 A llevármela por 500 Es una No sé si esto cuenta Como waifu La verdad Si es una chica Pero no creo que cuente Mucho como waifu Muy sensual No es la verdad Pero bueno Es bien mona Mona Y bueno Es graciosa más que mona Vamos a decir Y ya digo El anime de Golden Kamui Me estaba encantando Por eso La verdad es que Esta me gustó Para poner junto con el prota Y a tener a los dos juntitos La siguiente Es muy épica La verdad Muy épica No, no sé si es muy épica Es una sorpresa Me la compré casi más Para verla con vosotros Que otra cosa Encontré algo de Berusec Berus Así Berusec De Berserk Una caja misteriosa Negra Sin ninguna foto Ni nada Que solo vale 980 yen Lo cual me sorprendió mucho Usa unos 1000 yen Unos 6 euros Algo de Berserk De Berserk Por lo general Las cosas suelen valer Un puto pastizal Y no se ven casi nunca ¿Vale? O sea que Vamos a abrir el misterio Tiene aquí escrito En 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 boli a mano Brown Brown O sea marrón En inglés O sea que Bueno en capacana Lo que significa Que sea lo que sea Es algo que es marrón Será la caja vacía Hombre Pesa un huevo Como esta caja esté vacía A ver Vamos a quitar el plastiquito Vamos a cortarlo Y que sea lo que Dios quiera A ver Muy espectacular Ya digo No puede ser Porque ha valido 1000 yen Si las cosas de Berserk Suelen valer mucho más A ver Realmente Sé un poco lo que Aquí lo pone Creo que vosotros No lo habréis visto Pero quería dejar La sorpresa O sea que No voy a deciros nada De momento Está aquí en En poder Está bien cerrado Como si fuese aquí Algo epiquísimo Madre niño 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 Si parece que estoy Sacando aquí El corazón vivo De alguien Está cerrado con celo Esto también Pero que es esto He visto películas Que un puto corazón humano Lo guardaban en cosas así Yo no quiero decir nada Oh Será el corazón De Kentaro Miura Hostia La hemos cagao La hemos cagao Que me han Me comprado por 1000 yen El corazón De nuestro Dios Kentaro Miura Me lo implanta Me lo implanto yo Y así puedo terminar El manga de Berserk Chiararán 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 No Hostia Está más Joder He tenido un Hostia Aquí dentro Pero cuando lo tienes Ya en la mano Está más guapo De lo que pensaba O sea Mira, mira Le brillan los ojos Y todo O sea Pesa un puto huevazo Esto es de resina De las bestias Mira Tiene hasta cositas De estas para Antideslizamiento Para que no te rompa La Si se lo tiras A alguien En la cabeza Y le matas Si le das Con el cuerno Más O sea Es un Zorreal Matador Al principio Me ha asustado El primer sentimiento Ha sido Me han timao Porque lo he visto Demasiado enano Comparado con la caja De este tamaño Y te aparece esto Pero no Una vez que lo he cogido En la mano Me ha gustado bastante Se ve súper guapo O sea Que Por 1000 yenes Me he llevado Algo muy épico En la tienda En la que me lo llevé Había otro ¿Vale? Había otro más Vale Realmente ponía Zop aquí ¿Vale? Ponía Bus Zop O sea Como digo Era medio sorpresa Yo ya sabía Que era un busto De Zop Pero no sabía Cómo Y en esa tienda Que me lo compré Había otra Que ponía De otro color No sé Si negro O algo Y esa valía Más Valía como 2000 Valía más o menos El doble Pero joder Yo lo veo Esta Epiquísimo Este color O sea Que no sé Cómo será Pero esta Ya lo veo Como la mejor Que existe En el puto planeta Joder Pues epiquísimo Digo Yo tengo Tengo un Gats Tengo un Gats Que me compré La primera vez Que vine a Japón En 2006 Que me salió Por 3000 yen Recuerdo Ese le he visto A día de hoy Alguna vez Por 30.000 ¿Vale? O sea Me compré uno Por 20 euros En su momento Que ahora vale 200 O 200 y pico Y este quedará Muy bien a su lado Lo pondré ahí A ver Es cierto Que queda un poco raro Porque está puesto Para Está pensado Para poner así Pero molaría más Que se pusiese así Como si lo pudiese pegar En una pared Pero bueno Lo que sea Aquí se queda De momento Puto mosquito ¡Oh! ¡Me lo cargué! ¡Muere mosquito Hijo de puta! ¡Ah! Qué placer Qué placer Da cuando matas Un mosquito Llevo 15 minutos Ya ¡Mierda! Todavía no he enseñado La mastocha En fin Vamos a terminar Con la última figura Más épica De la historia De la humanidad Me gasté 5500 yen En esa figura Y si me conocéis Sabéis que yo no suelo Gastar demasiado En figuras No tanto Me compro figuras Siempre de 500 yen 1000 2000 Como muchísimo Pues me compré Una de 5500 ¿Qué puede ser? ¿Qué puede merecer Que Razy pague 5500 yen? Pues solo hay Dos videojuegos Que podrían merecer eso Los Xenoblade Pero esos no valen 5000 Esas valen El triple O Mi segundo Videojuego favorito De la historia Nier Automata Chupi Chupi Or no chupi Me compré Una pedazo Chupi Epiquísima Gigantísca Por solo 5500 Esta figura De normal Está de 10.000 A 15.000 En todas las tiendas Que la he visto Exactamente esta Había visto ya Algunas chupis Y valían 20 o 30.000 Pero esta Espera No me jodas Le he quitado Le he quitado un plástico Y todavía tiene otro Pero ¿Qué coño es esto? Doble plástico Pero que no se va a escapar Joder Dios Esta exactamente Esta figura La había visto Creo que Por unos 12.000 La más barata Que había visto La más cara De 15.000 O por ahí Y me la encuentro En una tienda Por 5000 5000 5.000 malos impuestos Pues bueno Joder Espera Que como siempre Han puesto 8 kilos De puto celo Que obsesión Tienen siempre Con poner celos En todas las putas esquinas O sea ¿Quién se encarga De poner celos En todas las putas cajas? O sea Cuando hacen la figura Le ponen el celo O son en las tiendas En las que los compro yo No lo sé Sal 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 Chupi Chupi Cuando mi señora esposa Vea que me gasta 5000 En una figura épica De una niña Que enseña Paradas No sé No sé Si me va a cortar Los cojones Es muy posible Pero a ver A la plataforma También Vaya escándalo Que estoy haciendo Voy a estar despertando A los niños Y mi mujer Me va a hostiar Más aún La plataforma Me encanta Le han puesto Hostia Que culamen Tiene que culamen Le han puesto aquí Papel de burbujas En el chochamen ¿Vale? El chochamen Lo tenía bien protegido Tenía tanto culo Esta mujer Estoy flipando O sea Le han hecho Un culamen Le han hecho Unas nalgas Ahí poderosas ¿No? Creía que era más Delgadita Como suelen hacer A las japonesas En los videojuegos Pero a esta La han hecho En plan Vente para acá Que te voy a hacer Un hombre Espera ¿Esto cómo se pone? A ver si lo adivine Aquí Y aquí Pues ¡Oh! Se le ha cayó algo ¿Qué coño se te ha caído Mujer? ¡Oh! Se ha caído los Ah vale Bueno pues mira No voy a ponerla En la plataforma todavía Porque se le están cayendo cachos Os la enseño y ya está Muy guapa Ya digo No sé dónde la voy a poner Para que mi esposa No me corte los huevos Bueno a ver Realmente a ella le da igual Que tenga Que tenga muñecas monas Y estas cosas Pero La verdad es que Tengo alguna Un poquitín guarrilla Solo Pero casi ninguna Pero hostia Esta con la faldita Es un poco Es un poco Te has pasado Te has pasado Razi te has pasado En fin Con Marini Lo sabes Pues Pues eso Ya ves Pedazo de figuras Tío recibe un mensaje Va a ser de Manami Diciendo ¿Qué coño haces? Que te escucho desde aquí Joputa Esperemos que no 5500 yen Unos 45 euros Más o menos Por esta pedazo de figura Enormísima No sé dónde coño La voy a meter En mi friki cueva Esa es otra Dato importante también ¿Dónde coño Voy a meter esto? Vamos a ver Vamos a compararla Con Marini Mira es que Es que le puede comer El chochamen Sin moverse Tiene el tamaño exacto Para meterse aquí Marini Eres muy enana Eres un poco mujer Para esta señora Poco mujer Pues eso es todo amigos Espero que hayáis disfrutado Este vídeo Un poco extraño Desde Mi 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 cueva De los directos Vamos a llamarla Con estas figuras nuevas Que me he pillado Dejadme en los comentarios Lo que opinéis Sobre ello Y recordad Lo que decimos siempre Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Recuerda que hago directos En Twitch Que este vídeo Está siendo grabado En un directo En Twitch Mientras me sigue mirando Otros 50 personas Y Dale a la campanilla Y esas mierdas Adiós Adiós